Dos personas fueron ejecutadas en el municipio de Coxcatlán la noche de este lunes 14 de agosto. Fueron un hombre y una mujer. Ella murió en el lugar de los hechos, él en una unidad médica cercana. Fue alrededor de las 9 de la noche en la colonia Lanopalera, en Calipan, cuando vecinos escucharon algunos disparos, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades a través del 911. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Coxcatlán, así como técnicos en urgencias médicas del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, quienes confirmaron el deceso de Guadalupe N. Ariel H. Derona y encontraron herido a un hombre a quien llevaron de emergencia al Hospital Integral de ese municipio. Al sitio también arribó personal de la Agencia Estatal de Investigación, quienes recabaron los indicios en torno al hecho. Asimismo, llegó personal del Servicio Médico Forense que llevó a cabo el levantamiento del cuerpo. La oxisa, también conocida como La Lupe, murió tras recibir un impacto de bala en la cabeza. El masculino fue lesionado en el cráneo y el abdomen debido a las heridas murió en el hospital, De acuerdo con la información proporcionada por los vecinos de la colonia, La Chederona era conocida por presuntamente vender drogas en su domicilio. Anteriormente, ella había enfrentado un proceso por delitos contra la salud. Así, Guadalupe N., alias La Chederona, y un masculino fueron ejecutados en Calipan, en el municipio de Coxcatlán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!